La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a viajar rumbo al encuentro con el Señor. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos que hemos escuchado, nos dice algo interesante e importante. Que somos luz, y que una luz se enciende no para meterla debajo de una olla o debajo de una cama, sino para que ilumine todo aquello que está oculto. Y nos habla también de que la misma medida que utilicemos para tratar a los demás, se utilizará para tratarnos a nosotros. Me preocupa demasiado este texto, porque nos dice algo importante. Que los cristianos somos luz, y si vivimos como una vela apagada, entonces seremos tratados como una vela apagada. ¿Y en cuántas ocasiones nosotros tratamos a los demás de una manera apagada? Somos velas y no estamos encendidos para los demás. Estamos apagados, apagados de esperanza, de fe, de fortaleza, de sacramentos, de comunión, de palabra de Dios. Somos cristianos apagados, Dios mío santo. Y eso nos tiene que llamar la reflexión hoy. Porque si estamos relacionándonos con los demás así, entonces, ¿cómo podrá el Señor darnos luz? La luz ha llegado a nosotros a través del Evangelio. Pero si no lo vivimos, seremos apagados. Que Dios Todopoderoso nos permita a ti y a mí ser luz para los demás, pero también aceptar la luz del Señor en nuestras vidas. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.